Hola chamacolos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy voy a ver un reto que se llama Charlie 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 Se trata de un reto muy viejo y pues dicen que a veces pasa una niebla por ahí que mueve tu lápiz o nada más se mueve solo ya Y el reto, para los que no sepan existente del reto, el reto consiste en pues, como se llama, en que un espíritu según, no se si esta cierto Se va a estar, va a estar moviendo, va a estar como se llama, moviendo los lápices, conforme vaya le diciéndole preguntas Bueno, vamos a preguntarle la primera pregunta, Charlie Charlie, estas aquí? Charlie Charlie, estas aquí? Está queriendo mover el lápiz, bueno tal vez pueda ser el aire pero la puerta de allá la tengo cerrada y no tengo ventanas Bueno, y además no tenemos ventilador, si tuviéramos estaría apagado Bueno, vamos a preguntarle a todos, Charlie Charlie, estas aquí? Hay que calmarnos Bueno, pudo haber sido el aire pero, en este caso, como les dije, está cerrado eso y no tenemos ventanas Y si fuera mi perro, mi perro estaría apagado en su cama Como para él estuviera abajo acá de la mesa, me estoy diciéndolo Bueno, a ver Bueno, ya vamos a dejarlo así Ahora No hay que preguntarle, a ver Charlie Charlie ¿Quieres ser mi amigo? No está en ningún lado, aquí no está, aquí no está, aquí no está, ni acá no está Es que acá ahí no, ahí no está, ahí tampoco está, ahí tampoco está, no está en ningún lado Es que algunos de ustedes han visto videos donde pasa una niebla y mueve eso Es que mira, no está ni aquí, ni aquí, ningún lado, ni arriba, ni abajo de mí Bueno Bueno, vamos a dejarlo así ya A ver Charlie Charlie Esta, esta es aquí, no, no, no Vamos a, vamos a preguntar Ya le había preguntado eso Pero ahora, le vamos a preguntar Pues Que, que si siempre ha estado conmigo Bueno, vamos a preguntar Charlie Charlie ¿Siempre ha estado conmigo? Está queriendo me ver Charlie Charlie ¿Siempre ha estado conmigo? Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle una vez más Charlie Charlie ¿Quieres ser mi amigo? Charlie Charlie ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sí o no? Si quieres mover el lápiz Uy Uy Como que anda de este lado Charlie A ver Charlie 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 Uy, sentí algo frío Se pasó para acá Creo que se pasó para acá Bueno Charlie Charlie ¿Quieres ser mi enemigo? Charlie Charlie ¿Quieres ser mi enemigo? ¿Sí o no? Uy Dice que no Entonces ¿Qué pregunta más? Ah, ya sé Charlie Charlie ¿Te gusta jugar el Minecraft? No, 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 no Bueno chicos Vamos a poder realizar la otra pregunta Vamos a decirle Charlie Yo también he estado oyendo Que dicen que sabes sobre tu futuro Charlie Charlie ¿Tendré más suscriptores algún día? ¿Tendré más suscriptores algún día? Uy ¡Sí! Ahora ¿Charlie Charlie Tendrá algún día el botón de diamante? Charly, Charly, ¿tendrá algún día el botón de rubí? Ay, sí. Ay, qué chido. Bueno. Vamos a preguntar. Charly, Charly, ¿mañana cómo se llama? ¿Iré a la escuela? Bueno, habrá dicho no porque mañana es sábado. Bueno. Charly, Charly, Charly. Ah, sí. ¿Te gustan los doritos? Ay, qué mello. Bueno, vamos a preguntarle otra pregunta. Charly, Charly, Charly. ¿Existe realmente? ¿O será solo el viento? ¡Oh! Charly, Charly, Charly. ¿Te caigo mal? Seguro que va a decir que sí. ¡Ay, sí, te caigo mal! ¡Ay, sí, te caigo mal! Bueno, más o menos. Creo que le caigo mal. Bueno. Charly, Charly, Charly. ¿Me estás espiando desde abajo de la cama? Charly, Charly. ¿Me estás espiando desde abajo de la cama? ¡Ay, no, 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 no. Bueno, vamos a dejarlo ya, ¿sí? Ah, no, sí está aquí liberando. Bueno, a la primera, chico, bueno. Charly, Charly, Charly. ¿Me estás espiando desde acá arriba? O sea, me refiero a desde el ron... No, desde acá. ¿Me estás espiando desde acá, Charly? ¿Charlie? 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 ¿Me está despiando desde acá del ropero? ¡Charlie! 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 ¿Me está despiando desde acá del ropero? ¡Por favor! ¡Di! Creo que ya se despilinó Listo, ya se despilinó Me está moviendo la mesa Como caiga en la vibra, chicos Chamacuelos, chamacuelos Chamacuelos, chamacuelos Tengo miedo, chamacuelos Bueno, vamos a dejarlo ¡Charlie! 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 ¿Estás despiando desde abajo de la mesa? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Es funny, Charlie! ¡No, Charlie! Ay, ya, responde, Charlie! ¡Shit! ¡Sí o no! ¡Theoretic Stip! ¡Oh, ya, responde! Bueno chicos, Charlie no me quiso contestar Como vieron ya hasta rompí el ojo Y pues no me quiso contestar Ustedes díganme en la caja de comentarios Si fue real o falso Ustedes saben Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!